Amigos, ¿verdad? Muy interesante en Roland Garros el día de hoy, donde tuvimos la posibilidad no solo de ver a muchos latinos en acción, algunos partidos no se pudieron completar, como el de Schwarzman y Mayer, con Leo levantando un set abajo y terminando la jornada con dos set a uno y tres iguales en el cuarto. Lo de Leo, el Leo es un peligro, como siempre hablamos, en la primera ronda se lo vio muy bien, muy suelto, no está teniendo un buen año, perdió infinidad de primeras rondas, pero cuando Leo enfila los patitos realmente es un jugador muy peligroso y creo que lo está sufriendo Schwarzman. Bueno, veremos si lo puede cerrar mañana, hacer otra nueva historia y las probabilidades de Schwarzman están que Leo no pueda encadenar una tercera jornada seguida o cuarta jornada seguida de excelente tenis y enfoque y que Diego con su regularidad pueda dar vuelta al partido. Bueno, entonces argentinos alguno va a pasar seguramente, pero un favorito está ahí en la cuerda floja, Leo tiene que ganar unos tres games más y la verdad estaría coronando, no coronando porque sigue la cosa, pero un Roland Garros muy importante después de un año muy complicado, así que veremos qué pasa. También podemos ver a Roger en acción con el mismo plan A, plan A o nada, muy muy agresivo, muy adelante y creo que su rival Ote, de apellido, realmente le planteó un partido un poquito más parejo, fue disputado, los tres sets fueron disputados, pero como Roger tenía una especie de control de un break por set en el que se notaban que el suizo iba a estar en control del partido. Lo que me pareció muy llamativo es el hecho de no perder terreno, incluso a veces lo veo dar un par de pasitos para atrás, incluso en una cancha rápida, bueno, acá no, muy adelante y en algunos momentos con tal de no perder terreno lo veía aguantando la posición y sacando al mejor estilo Rafa, cosa de mantenerse siempre adelante y no entrar a jugar un partido de polvo de ladrillo. Yo siempre uso esa expresión, jugar por el ladrillo le hace empezar a jugar bolas pesadas, bolas cruzadas, empezar a construir el punto poco a poco y empezar a traer bolas y extender los puntos. Bueno, Roger no quiere eso por obvios motivos, así que bien, hasta ahora la táctica está funcionando. Si viene Casper Rudd que le ganó, si mal no recuerdo a Berrettini, los italianos que habíamos hablado, Berrettini, Chequinato, todos están bajando. Así que Mahut sigue su sueño y le ganó a Chequinato, ahora le ganó a Colts River, un torneo soñado ya para Mahut. Y bueno, Casper Rudd, creo que esa es una pruebita un poquitito mayor, veremos cómo sigue Roger que tiene que mantenerse el plan A a la perfección. Lo vimos a Rafa también, que lo mismo, muy agresivo, uno no puede entrar a un partido de gran slam a practicar, digamos, nadie tiene tanto margen. Pero es como que, bueno, en este partido voy a intentar ser muy agresivo y uno desde afuera tiene la sensación de que se están preparando para lo que viene. A veces uno dice, se está preparando para Djokovic, se está preparando para Roger, pero lo cierto es que tenía que ganar el partido que estaba jugando y contra Madden. Lo vi muy agresivo, sobre todo el primer set, cada vez que digo Nadal muy agresivo, los trolls enloquecen. Pero bueno, Rafa fue muy agresivo y realmente tratando de mantener dominio sobre el punto, como siguiendo la onda de Roma y tratando de trasladarla a esta Roland Garros, que sin dudas lo tiene como favorito. Djokovic veremos, veremos su segunda ronda. Quedaron algunas cosas en el tintero, como el partido de Del Pujarri. La verdad, qué complicado, si uno no agarra la transmisión en el momento y a veces demasiado temprano. En algunos lugares es aún más temprano, en Argentina o por esa zona, esas son las 6, por acá son las 4 y no siempre es fácil levantarse las 4, cuando uno tiene que hacer otras cosas. Y la página de Roland Garros, yo no sé qué le pasa, son los peores highlights del mundo. Dos minutos por highlight, uno saca nada, un par de puntos, alguna gran willy por ahí y nada más. Les recomiendo, hay una página, perdón, se llama France TV Sport, creo que está publicando los mejores highlights. En promedio 5 o 6 minutos, no los 2 minutos 15. Esquinos, que está publicando Roland Garros. Así que recomiendo seguir esa página, algunos me preguntaban. Pela, por un lado, podemos decir, bueno, que mala derrota, ¿no? Contra Moutet, el francés. Entonces, sí, está bien, pero es un jugador que está quizás fuera de los 100, pero es un jugador joven, tiene 20 años y la escuela francesa realmente saca muchos prospectos. Después veremos si están para número 1 o no, pero no perdió contra un mal jugador. Obviamente que Pela, teniendo un gran año, siendo uno de los que más partidos ganó en polvo ladrillo. Uno esperaba que siga avanzando, no tenía un mal cuadro. Bueno, eso pasa. Eso pasa, a ver si te toca algún nuevo prospecto. ¿Quién es este? Resulta que debutó conmigo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se dio el primer gran gusto Moutet, bajó a Pela y ahí está uno menos. Después del partido de Del Potro contra Jarry, que habíamos dicho, nos había quedado en el tintero. Muchos me preguntaban qué opinaba de ese partido. Algunos decían, Jarry lo va a aplastar. Yo creo que hay que bajar un poquitito las expectativas, porque todavía no hay punto de comparación entre la experiencia y, podemos decir, el nivel actual de Del Potro, que estaba luchando para ver si le gana al número 1 del mundo, al número 2 del mundo, y siempre siendo protagonista en los últimos Grand Slams, con un jugador que está ascendiendo, que tiene muy buen futuro, muy buen futuro. Gustavo a punto de ganar el último ATP teniéndolo ahí a hacer. Pero, pero calma. Yo decía, cuando comentaba, Del Potro estando bien, es favorito. Y así lo demostró, Del Potro está bien. Yo creo que, encadenando lo de Jarry con lo de De Lien, es lo que normalmente sale a ser el jugador menos experimentado. Salir a quemar las naves de entrada y un primer set es mucho más valioso para el no favorito que para el favorito. Bueno, De Lien tuvo un gran arranque contra Tsitsipas y después la cosa se fue poniendo a tono, como la lógica lo indica. Del Potro hizo lo mismo también, y si ustedes ven los resúmenes, es muy difícil encontrar resúmenes. De hecho, de De Lien es difícil, es robar alguna otra imagen a cámara, lo que podés haber visto en vivo. Es realmente complicado, más en una época donde se supone que todo debería estar más al alcance de la mano, es difícil ver un resumen de los latinos. En fin, es lo que nos toca. Y De Lien tuvo su arranque explosivo y se había que dejar todo, y después Tsitsipas encadenó los siguientes sets. Lo de Del Potro también, si alcanzan un resúmenes que hay resúmenes de Del Potro y Jarry, la diferencia posicional entre el primer set y el segundo set, tercero y cuarto. Si bien, simplemente las figuritas, tenemos a Del Potro atrás y Jarry adelante quemando, quemándola y quemándola, y después, cuando empieza el segundo set, que ya con quiebra arranca, la cosa hizo esto. Ya Del Potro estaba adelante y Jarry ya no podía atacar estando tan atrás. Del Potro suele tener algunos comienzos un poco lentos. Es un jugador grande. Jarry también, si bien es más joven y tiene menos lesiones por el lomo, y eso realmente influye en poner el cuerpo en funcionamiento esos dos metros de un jugador que está retomando su nivel. Sí, jugó un gran torneo en Roma, pero no van ni tres torneos. Así que lo del Potro es muy bueno, lo del Potro es muy bueno. Jarry es muy bueno, pero paciencia. Es muy joven, tienen dos jugadores muy jóvenes, los chilenos. Jarry, Garín, Garín, bueno. Babrinca está volviendo, cuidado con Babrinca, no sé si era este su torneo o cuando arranque... Bueno, el Césped no le gusta para nada. O cuando arranque la temporada norteamericana otra vez. Pero Babrinca está ahí, ya habíamos hablado y por eso habíamos valorado la victoria de Rafa. Algunos decían, no le ganó a nadie a Rafa, bueno, Babrinca nunca podemos decir que es nadie, y más con este nivel que está recuperando. Así que me parece que es un partido difícil. Sí, sintió la diferencia de nivel y bueno, otro joven, Garín, Jarry, paciencia. Lo tenemos ganando torneos ATP, lo tenemos metido ahí. Según algunos incluso, tengo entendido que Larry Estefan, que fue a dar una charla en Chile, algunos suscriptores me lo comentaban, y que decían que había sido un error que Garín haya vuelto a Chile y no haya seguido en Europa practicando, entrenando, y bueno, sí, es un cambio de onda. Uno se vuelve de la gira con los torneos y empiezan a felicitarte y entras al club y sos el ídolo y sos el campeón ATP y después tenés que volver a entrenar, volver a armar la valija y salir y ligar a Roland Garros donde, entre comillas, son las emisientas. Así que Larry Estefan, que ya lo sabe, si dijo eso me parece que tiene un punto. Cada uno maneja su cabeza como quiere. Yo he hablado, tengo la posibilidad de hablar con muchos jugadores de top 100, de muchos jugadores que han llegado bastante lejos. Y bueno, ellos van manejando su cabeza. A veces uno juega dos, tres torneos y no da más. No da más, es fácil decir. Si uno quizás es Federer, Nadal, yo me quedo acá, yo aguanto, yo sé qué hacer, tengo mi base acá en Suiza o tengo mi base acá en Monte Carlo. Bueno, Garín seguramente quería volver a Chile, ¿no? Era una familia. Así que, ¿quién es uno para criticarlo? Seguramente que desde la experiencia uno puede decir, quizás se podría haber quedado, mantener la onda ahí, sigo, sigo, sigo. Acá no soy tan especial como en Chile, me quedo. Pero bueno, hizo lo que hizo y le tocó para Brinca. Tampoco es que perdió contra cualquiera. Así que muy bien. Veremos cómo sigue la temporada. Veremos el tema de Wimbledon. Me encantaría que los suscriptores chilenos me cuenten cuál es el próximo plan de Garín si tiene pensado hacer la gira previa a Wimbledon, lo cual sería muy importante en cuanto a tomar experiencia. Me parece que sería muy importante para Cristian realmente jugarse algunos partidos al Césped. Si bien la temporada es tan, tan cortita, me parece que es válido. Y con respecto hablábamos también en los videos anteriores sobre Del Bonis. Del Bonis realmente es otra especie de Leo Maier, como ya comentábamos. Y tuvo la posibilidad de bajar a García López, que yo decía es uno de mis jugadores favoritos. Y ahora sí viene Fognini. Y cuidado Fognini, hay algunos suscriptores que decían Fognini va a ser la sorpresa de Roland Garros. Gana Roland Garros. Sería muy loco que Fognini gane a Roland Garros. Sería algo nuevo. Demostró que puede ganar un Mastermind. Estos son 7 partidos al mejor de 5 sets. Y alguno de los grandes va a tener que bajar. En fin. Yo creo que va a tener un partido complicado si Del Bonis está afilado. Si Del Bonis está jugando como viene en los últimos días. Cuidado Fognini. Yo les pondría alguna fichita a Del Bonis. Ahora después viene una paliza tremenda el italiano. Bueno, vamos a aplaudir. Eso es lo que tengo para contarles. Me parece que es un partido muy interesante. Del Bonis contra Fognini. Así que, bueno. Eso es lo que tengo para contarles básicamente de esta jornada. No me quiero olvidar también de hablar del óndero que bajó a Gasquet. Y que se entienda. Yo creo que los suscriptores... De hace tiempo entienden el hecho de que los momentos son importantes. Gasquet es un jugador que está volviendo. Pudo pasar una primera ronda. Lo cual fue muy bueno para él. La semana pasada tuvo serios problemas contra el jugador de Niles. Se comió una sonora paliza contra Roger Nubak y Valencia en ese partido. Ray Jargas que está volviendo. Y Londero lo aprovechó de gran manera. Londero está jugando muy bien y me gustaría... Bueno, ya hice un video sobre Londero. Es una persona muy particular para conversar. Porque realmente toca algunos temas que muchos no se animan a tocar. Hay alguna entrevista en un programa. Tengo entendido que fue quizás tenis sports. Yo trabajé en tenis sports bastante tiempo. Un programa de tenis en Argentina. Y le preguntaba qué te pasó. Porque había estado en la época que estaba en los 200 como su mejor ranking. Y después se fue tan atrás. Y comentaba... No, lo que pasa es que... Estaba de novio y me enamoré demasiado de la chica y demás. Y entonces ya no pensaba en otra... O sea, que alguien te cuente, que un profesional te cuente... Esos detalles denota algo especial. Así que... Yo creo que... Que es muy interesante. Londero está jugando muy bien. Ya sabe lo que es ganar un ATP. Y... Y eso es lo que tengo para contar. Sigue caminando para Londero. Hay algunos cuantos latinos que siguen avanzando. Cuevas le ganó a Jambié. Que yo le decía es un jugador interesante. Pero muy inexperto. Y se están bajando... Del cuadro proyectado. La mayoría está cayendo. Pero los favoritos siguen. Así que la cosa... El orden universal sigue adelante. Así que eso es lo que tengo para contarles en este video. ¿Mustarizar sus sensaciones? ¿Qué partido están esperando con ansiedad? ¿Cómo vieron a Roger? ¿Cómo vieron a Rafa? ¿A Nole? Y al resto de los latinos. Eso, amigos. Así que ya saben. Si les gustó, no olviden darle like. Y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.